Aluminio. Aluminio es un metal. El aluminio solo, puro, tiene una necesidad de 2.7. La piedra caliza o el carbonato de calcio. El gis. Carbonato de calcio es gis. Lifestone, 3.2. Hierro, 7.9. Bronce, brass es bronce. ¿El bronce qué es? Es un metal. Es un material metálico donde tenemos metal con metal. Es cobre con zinc. Cobre con zinc. Mezclados. Me dan una aleación. Que por cierto, quise listar un pedazo de cobre y una lata de zinc. Las junto. Pues ni con la fuerza de un bolito los voy a poder juntar de modo que no se distingue a sus componentes. En las aleaciones se funden los componentes. De hecho, para poder hacer tengo que fundirlos. Tengo que transformarlos en líquidos para mezclarlos y luego se solidifican. Y es una mezcla de sólido y sólido. Si es inicialmente una mezcla de líquido y líquido, puede haber ese tipo de cambio. El 8.6. El cobre. El cobre es un compuesto puro. Cobre con cobre en cobre tiene una necesidad de 8.9. Plomo. Vivo. Plomo. 11.3. Mercurio. Otro metal. Líquido por cierto. 13.6. Oro. 19.3. Entonces, de estos ejemplos que tenemos aquí, el oro es el más denso. Por un día de volumen, en un mililitro de oro, habrá 19 gramos de oro. Por eso es que, en las películas bien hechas, los ladrones de los lingotes de oro van llevando un solo lingote y van así. Porque es mucha masa y muy poco volumen. ¿Cuánto pesaría? ¿Cuál sería la masa? ¿Cuánto pesaría? ¿Cuánto masaría? ¿Cuál sería la masa de un lingote de 20 por 10 por 5? ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Veint. ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuál sería la masa? A ver, tenemos el volumen, tenemos el volumen, ¿cuántos centímetros son? 1.000 centímetros cúbicos, volumen, 1.000 centímetros cúbicos, la densidad, 19.3 gramos por cada centímetro cúbico. Masa, despejamos la masa, sería densidad por volumen, y nos da 19.3 gramos. Un pedacito de oro de este tamaño pesa casi un garrafón de agua. ¿De cuáles son los garrafones? Ahora, porque si en alguna película ven que los ladrones se llaman los mimantes así, es chato. Esas películas, por supuesto, no se acaso ni para robar laderos. Ok, bueno, entonces, ¿me faltan algún otro tipo de mezclas? Ah, ya, pues decimos sólido en sólido, sólido en sólido. Acá está, sólido en sólido es el bronce, mezcla de sólido en sólido. ¿Cuál es el agua? El agua sería entonces sólido en líquido, la gasolina sería el líquido en líquido. ¿Qué cobre es el líquido? ¿Qué cobre es el líquido? El bronce es cobre con zinc. Es bronce, el bronce es pobre con zinc. Es bronce, el bronce es pobre en zinc. ¿Bien? Sólido en sí. Pobre sí. Todos los demás es puro, 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 puro. Vamos a ver. Tengo aquí carbonato de calcio. Dice que es más denso que el agua. ¿Bien? Carbonato de calcio, el líquido es punto 12. El agua, densidad. Ah, ¿ves? No, es que es distraparla para no ser más densa. Ah, sí, imagínense que es agua de marcas. ¿Qué pasó? Se hundió. Las sustancias más densas se hunden en las menos densas. Ok. ¿Qué pasó? Tengo el etano, gasolina. Equivalente a la gasolina. Equivalente a la gasolina. Como es poco voy a trabajar en como densas. Y como el etano sí es muy... Se hicieron muchas cosas en el etano como por ejemplo las grasas. Las grasas como las grasas de los lípidos biológicos. Y de por sí mis manos están bien fastidiadas por trabajar con sorbentes orgánicos. Hace muchos años nadie me dijo usar guantes. Ya cuando me di cuenta era demasiado tarde. Fue por ignorancia. Tengo dermatitis crónica en las manos. Desde que me di cuenta me protejo más. Digo ya que se fastidien un poco medio. Pues tengo aquí etano. Voy a poner etano en este tubo de ensayo. No necesito mucho. Lo que hay aquí es así. Unas cuantas gotas. Ahí está. ¿Si lo vemos? Sí. Le voy a agregar agua. ¿Qué pasó? No se mezcla. No se mezcla. No se mezcla. El agua con el aceite. El agua con el aceite. De hecho el etano es un aceite de hidrocarburo. No se mezclan con el agua Hagan la prueba Ustedes no conectando con ¿Qué aceites tienen en casa? Aceite de oliva Aceite de maíz Aceite de cárdamo Aceite de camión Bueno, aceite para el auto, por ejemplo ¿Qué pasa cuando ponen el aceite con el agua? No se mezclan ¿Y dónde queda el aceite? ¿Abajo? Queda arriba Queda arriba Queda arriba Queda abajo Hagan Hagan No Hagan la experimentación Y el viernes Tengo otro compuesto también De carbono Otro compuesto hidrocarbonado Acá diferente Este es un alcano También me testaron El cloroformo El cloroformo es CHCL3 CHCL3 O triclorometano Triclorometano es el cloroformo Voy a poner un poco de cloroformo En este otro tubo de ensayo Siempre trabajo sobre la mesa No acá Porque donde se me resbale Como ayer con el lobo Y esto es cloroformo Un poco Suficiente Bueno Fue bastante ¿Se mezclaron? No Mucho Pero ahí no Ya quedó Ya No se habían integrado Quedó una Una gota de cloroformo Rodeada de agua Ahorita ya Con el movimiento Se juntó el cloroformo Con el cloroformo Y tampoco se Y mezclan No se juntan Voy a agregarle etanol Y voy a ajustar Se ha formado una Suspensión Porque el alcance No es completamente Transparente Y es más Voy a sacar Mi Espada Láser Mi apuntador Láser ¿Si ven el as? Si Alcanzo a ver El as De luz A través del as A través del líquido Cuando tengo agua ¿Lo puedo ver? No A ver Si No Si No Se vayan A ver Si Se ve No habrá Aquí Un poco Ya no se ve El agua Está un poco contaminado El 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 agua De Iztapalapa No se ve Aunque es amarilla El agua No se ve El ácer No Es una solución Aunque tiene color Es una solución Esto En cambio Como puedo ver Claramente El as De luz Yo sé Que esto Es una Suspensión Porque Cada una De las Partículas Que están Mezcladas Ahí Reflejan La luz Y la Dispersan Y puedo ver El as De luz A través De esta Dispersión De luz Conocido Como efecto Tyndall Puedo Distinguir Una Suspensión De una Solución Esta es Una Suspensión Esta es Una Solución De hecho Lo que veo Es que tengo Aquí Tres Suspensiones Diferentes La apariencia Me muestra Que son Tres Diferentes Suspensiones Que No se Mezclan Entre sí Lo que varía Es la proporción De etanol Cloroformo Y agua En cada una De ellas Bien Para entender Qué es lo que Sucede En ellas Debo yo Hacer Otro tipo De Preguntas Déjenme tapar Esto Correcto Esto De acá Lo hacemos De acá Este Etano Que no tiene Dejen agregar De etanol A este Que tiene El etano El etanol Al agua Con el etanol Lo hago Lo mezclo Y ahora ¿Qué lo retengo? Otra suspensión Lo puedo verificar Experimentalmente Viendo Y aquí Es todavía Más notable La dispersión De la luz El efecto Tindal Entonces El efecto Tindal Me permite Distinguir Lo que es Una suspensión De una solución Si ustedes Toman un as De luz Puede ser un as De una linterna Normal De luz blanca Y la hacen Pasar por Un líquido Podrán distinguir Si es Una suspensión O una solución El café Es una solución O es una suspensión Hagan el En el de casa Y el viernes En el de liso Bien Para terminar Estas Pruebas Vamos a poner Aquí Agua Quiero usar Agua Destilada Porque me interesa Ver Que sucede Cuando le agrego Otra Sustancia Como puede ser Le voy a poner 200 mililitros 200 mililitros 250 mililitros Hasta la marca De hecho Cuando hago esto Ven que se forman Burbujas Y las burbujas Que son Gas Gas Amosférico La mayor parte Del cual Es oxígeno De hecho El aire Amosférico También es una mezcla También es una mezcla Y es una solución No es una suspensión Nos dicen Podríamos hacer análisis Que en el caso Del aire Amosférico En el caso de la E Es gas En gas Oxígeno Nitrógeno En proporciones diferentes Los más abundantes Hay otros Dióxido de carbono Etcétera 21% de oxígeno 70% de nitrógeno Aproximadamente Bien ¿Los distinguimos? No ¿No? Bueno ya no vamos a los manos A ver No vamos a ver Es una solución Con una suspensión Yo le voy a mostrar Allí Láser ¿Correcto? ¿Lo ven? No ¿Ven el as? No No Voy a hacer el as Ahí está Ven el as ¿Lo ven? Sí ¿Esto qué es? Una mezcla Una mezcla De sólido y gas Es una suspensión Las partículas De carbonato y gas Están suspendidas Junto con El oxígeno Y El nitrógeno Y los demás gases Que sí forman ellos Solo sin una suspensión Cuando yo tengo esto Y otras partículas Lo que tengo es Una Serie de suspensiones Como en la disco En el antro Como le diría Disco de mis tiempos No sé cómo eran En tiempos De mi abril Ok Entonces Correcto La sustancia Que quiero usar Ahora es Son dos Una se llama Azul de metileno Esta violeta Y esta se llama Rojo neutro Como estas Pueden manjar La piel De hecho El carbonato de calcio También es muy agresivo Con la piel Porque es Este Es muy Higroscópico Se le une El agua Muy fácilmente Se mezcla el agua Con el carbonato de calcio O con el cloruro de calcio Ahí se pone una mezcla De líquido En Líquido En Líquido En Líquido El agua El agua De la piel Es absorbida Es absorbida Es absorbida Con D D D D Absorbida La absorción Ahorita vamos a ver Que es la Voy a dejar Veamos Esta aquí El Agua Agua destilada No tiene nada Y tengo azul De metileno El color es Azul Debo caer una gota La gota gravita Y que sucede Semestra o no semestra Es una solución O una suspensión No sé Veamos Veo el az No se ve Ni en el azul Es una solución Es una mezcla Es una solución Es una suspensión Más bien se comporta Como un color De la interacción De El azul De metileno Los hilos De azul De metileno Con el agua Y sin embargo Eso está cambiando Entonces Vamos a ir Bien Y vayámonos A Ver esto Ok No Es aquí En esta misma parte Pero tengo que cambiar De libro Rápidamente De libro No de página No queda ahí La página Que estaba aquí Sólidos Son materiales Con No es que Aquí las expresiones Que me No me gustan Las expresiones Que da aquí Esta parecida Se la saca De la manga Vamos mejor A un libro De química Escuchemos Libro de química Estamos en física Los sólidos Los sólidos Son Podemos imaginarlos Vean El carbonato El carbonato De calcio De química Es sólido Pero conforme Lo uso Del pizarrón Se va Disgregando Recuerdan El ejercicio Que hicimos Con el Serí Es una solución Con una suspensión Vamos a hacer Esto ¿Ven ¿Ven En el acero? ¿Ven En el acero? Sí ¿La alcanzamos ¿Ven? Sí La madera Supuestamente Es un sólido La madera De pino A mí me gusta El valor De la densidad De hecho Esto es madera De pino Pero está Disgregada Está El pino Se hizo polvo Se hizo polvo Igual que cuando El carbonato De calcio Lo uso En el pizarrón Lo recojo Con el borrador Se disgrega Entonces Es un tanto Relativo hablar Del estado sólido Porque Podríamos considerar Que entonces El estado sólido Sería la Regación De muchas partículas De una manera Muy compacta Entonces Dependería Del arreglo De las partículas Que forman A la materia Si están Muy compactas Como lo representamos Aquí Probablemente Tendríamos Entonces Tal vez Una sustancia Sólida Y es Por eso Que en otros Casos Podemos Imaginar A los sólidos Ahora voy a un libro De biología Este libro De biología Eso representaría A las partículas De agua Unidas Muy Cohesionadas Muy juntas Unas de otras Partículas Que sean Esas partículas De agua El agua Se puede separar Igual que la madera Se pudo separar Igual que el carbonato Se puede separar Entonces Tenemos que imaginar Cómo es la materia En escala Muy pequeña Pero aquí Parecería que es como Ustedes créanme el cuento Y se lo tragan Y lo ponen en su examen Y todos somos felices No Ese no es El punto Vayamos a través El libro de química Tendríamos que entonces Comparar la materia En los diferentes estados De agregación Que definen los físicos Los diferentes estados De agregación Que definen los físicos Después de los sólidos Hablan de los líquidos Los líquidos 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 Presión De vapor Aquí está Propiedad de los líquidos Los líquidos Los asuminos Entonces como Esas más partículas Pero más Para las más desgregadas Porque los líquidos Fluyen De manera similar A como vemos En La materia Sólida Cuando la desgrego Creo que puede Fluir Bien La voy a justificando Para que la duele Varios Y Entonces Podemos imaginar La materia Como formada Por pequeñas Partículas Que están Compactadas Muy compactadas Y entonces Tendríamos Estados sólidos Si están Más desgregadas Y pueden Moverse Con cierta libertad Tendríamos El estado líquido Y si los separamos Bueno Vamos a ver Un ejemplo de ello Sería Es aquí mismo En la biblioteca Pero en otro libro En otro libro Que es Otra vez El libro de biología Este de aquí Podríamos imaginarlo Como Esta animación Que tenemos Son las dos Partículas Pero más Con mayor movimiento Con mayor movimiento De regreso Al libro de química Aquí está Si las disgrego Más Antes de eso Los líquidos Entonces pueden Cambiar Los sólidos Pueden cambiar De sólido A líquido Voy a hacer grande Esta imagen Ahí está Ahí la ven 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 A líquido Y al proceso Se le llama Fusión Fusión Melting Aunque también En inglés En inglés También de melting Sería Derretimiento No es derretimiento Sería fusión Se funde Los sólidos Se funden Y se pasan A líquidos El proceso El proceso Inverso Sería La Congelación Tal vez O la Solidificación Cierto Aquí me está poniendo Una variable Que sería La cantidad De energía En el sistema Sólido Energía Sólido Líquido ¿Qué dijimos Que es energía? Energía ¿Qué es? Esos apuntes Rápidamente ¿Qué es la energía? La capacidad De una fuerza Para producir Trabajo Y el trabajo Se produce Cuando Hay movimiento Cuando hay cambio De posición De algo En el espacio Entonces ¿Qué diferencia Habría Entre un sólido Y un líquido? El movimiento Si es de energía Entonces es el movimiento Si las partículas Que componen A la materia Se mueven mucho Entonces tendrán Más energía Y estarán pasando De sólido A líquido O el paso De sólido A líquido Refiere Que aumente La energía En la materia Correspondiente Por cierto ¿Alcanzan a ver El vaso A lo que le agregué La sustancia azul? Ya se ve Un poco más Homogéneo Como que se ha distribuido La sustancia azul O azul de metileno Se ha distribuido Más Imaginamente Como No va a ser tan rápido La sustancia azul Se llama rojo neutro Para no quitarme De rojo O de neutro Los guantes Rápidamente Lo destapo Es más Me lo dio nuevo Les toca Disparar los tamales Unas gotitas Unas gotitas De por eso Que sea una gotita Nada más Este nada más Que me lo dio Un cingrateo Fue un chorrito Aún no se alcanza a ver Si no En el video se ve ahí La verdad que lo ven Se alcanza a ver Aquí una columna similar Sin embargo En lugar de rojo Se está cambiando De color a otra cosa Si en parte se ve rojo Después será Una combinación de rojo ¿No? No Es el nombre Se me da Ah Es el nombre Rojo con azul Debería darnos Nada Cosas diferentes Después Bien Ok Los líquidos Entonces Lo que presentan Sería una mayor Energía Porque tiene mayor movimiento Según se cumpliría Con el modelo que vimos De las cositas Que se están moviendo ahí Ok En otras palabras Los sólidos Ya lo vimos eso ayer Los sólidos Se pueden transformar En líquidos Y el producto Se llama Fusión Cuando el líquido Se transforma De líquido A sólido Se le llama Solidificación O congelación Si me decía Congelación Podemos decir Ah Pero fíjense Aquí la cantidad Que estamos midiendo La temperatura Si depende De la temperatura Este proceso Según esta gráfica Y aquí nos lo muestran Que depende De la cantidad De energía La temperatura Será una cantidad Que nos indicará ¿Qué? La energía De un sistema La energía Que hay en algo Entonces la temperatura Es una medida De energía Es una medida De energía No es energía Es una medida De energía Queremos Que en esa definición En este momento Ya más adelante Veremos Con mayor precisión Una mejor definición De temperatura El hecho es que Los líquidos Como vimos en el caso Del encendedor Y a veces creo que Sienta Si Ah Bravo El encendedor Ella no quiere Ahí está Le abro la llave Y el líquido Pasa a gas ¿Cómo se llama Ese cambio? De líquido a gas Se llama Vaporización Pero depende De la rapidez Con la que sucede Si sucede muy rápido Le llamaríamos Ebullición Y sucede A una temperatura Específica Si es a esta temperatura Es la ebullición A esta presión Se da a esta temperatura El paso Del líquido A gas A otra temperatura Será A otra presión Es decir El punto de ebullición Sería un punto En esta línea Mientras que el proceso En general Es la vaporización Entonces La ebullición Es la vaporización A un punto En un punto Específico De relación Temperatura La presión Esa es la temperatura Ese es el punto De ebullición O el proceso De ebullición El cambio En si es la vaporización Y el cambio Opuesto El gas Al líquido Para meter El líquido Aquí Hay que condensarlo Se condensa Y se mete aquí ¿Y de qué depende De la temperatura De la presión ¿Bien? Exacto Entonces a ver ¿Vo para allá? Si funciona Ah Fíjense un minutito ¿Qué es un plasma? ¿Qué es un plasma? Ya que estamos hablando De los gases Ya estamos hablando De los gases Un plasma A ver Le abro aquí Se da la vaporización Y sale el gas Pero si yo le aplico Una chispa Lo que veo es Veo el gas Veo el gas Pero no Lo veo Como cuando solamente Dejo salir El gas De hecho Ya no es el gas Que salió Originalmente Es algo equivalente A la presión De todo el agua Cuando se mezcló Con el efecto de carbón Hubo una reacción Química Que me produce El ácido carbónico Cuando dejo salir El El propano Líquido Lo se transforma En gas Y esta reacción Este se une A oxígeno Amosérico Y algo interviene aquí Se produce Un plasma ¿Y ese plasma qué es? Ah ¿El propano En estado de plasma? No Dicen los físicos Que los plasmas Son desde el cuarto Estaban a la materia Pero yo no soy físico Yo soy yo Y como yo no Tuve que vender La física y la química Para poder tener Con sus manos Seres limpios Lo que He encontrado Es que Los seres No están formados Por sólidos Tequinos y gases Que interactúan Y cambian Su naturaleza Muy rápida Física Y también Química Y eso Provoca Cambios En la materia Y en el comportamiento Incluso Hay unos estados De agregación Cuando un gas De hecho Alguien día Cuando yo cambio La presión Y cambio La temperatura Puedo pasar De gas Al líquido Hasta un punto Donde ya no sucede Es el punto Químico Algo simple Sucede Cuando transformo El gas Al hacerlo reaccionar Químicamente Y transformarlo En esa cosa Que se llama plasma Un plasma No es un cuarto Estadal de materia Un plasma Es un gas Es un gas En otras palabras Es una materia En el tercer estado De la materia Y es gas Pero un gas Que se ha transformado Químicamente No vamos a definir A esta característica Pero les voy a dar El nombre Es un gas Que se ha ionizado Un plasma Es un gas Ionizado Es un gas Ionizado Algo le pasó Que se convirtió En un ion Prostayonizado Pero lo mismo Le puede pasar A los sólidos Y a los líquidos Los sólidos Se pueden ionizar Y los gases Y los líquidos Se pueden ionizar Ergo Si los físicos Afirman Que el gas Que el plasma Es un gas Que el plasma Es un gas ionizado Y es un cuarto Estadal de materia Yo podría Con el mismo argumento Afirmar Que un líquido Ionizado Es un quinto Estadal de materia Y un sólido Ionizado Es un sexto Estadal de materia No Hay que demostrarlo Entonces más bien El plasma Es un gas Que ha sufrido Transformaciones químicas Ya no Si lo desionizo Podría transformarlo En gas no plasma Y se puede ionizar Con cierta facilidad No es así Lo podemos hacer Aquí mismo Por cierto Aquí tengo este otro Gis Lo voy a echar En el agua Donde está El agua Con el Gis Se hundió Más rápido ¿Verdad? ¿Qué diferencia Entre ese Gis Y el primero Que usted La cantidad De carbonato De plazo Por un día De volumen Podemos tener La misma sustancia En diferentes En diferentes Densidades Como es Lo que sucede Con la madera Dependiendo Del estado De agregación La madera Puede estar Sólida Vígida Bueno Sólida Más sólida O menos Más o menos Densa Igual El carbonato De calcio Igual Al aluminio Igual El acero El hierro Yo puedo hacer Un barco De hierro Y no se hunde Pero ¿Por qué? Si el hierro Tiene una densidad Málico De la del agua Debería hundirse Como el Gis Porque la densidad De la radiación Más En el volumen Si yo pongo Una masa De un material Muy denso En un volumen Muy amplio Artificialmente Estoy disminuyendo La densidad Y pues Existen Dos Buques Los buques De acero Es más Ha habido Hasta buques De concreto Voy a terminar Con esto Un momento No más Ahorita Hablemos De los cambios De estado O de fase De agregación También Y no más Esto De agregación De agregación Esta es un diagrama De fase Donde ya habíamos visto Que los gases Se pueden transformar en líquidos, a temperatura constante, cambiando la presión, o en sólidos, o al revés, cambiando la presión, a temperatura circunstancia, o a temperatura circunstancia, cambiando la temperatura. Es decir, el estado de agregación de la materia, ¿de qué depende? De la presión y de la temperatura. Y esto es importante porque nos dará pie al siguiente tema que vamos a ver a partir de la próxima clase. Nada más una observación. El diagrama de fases, o cómo cambia la materia, de sólido, a líquido, a gas, a diferentes presiones y temperaturas, depende de cada sustancia en particular. Y depende de cómo están las partículas, esas partículas pequeñitas, disgregadas, mínimas, en las cuales se encuentra la materia. Esas partículas podemos llamar moléculas o átomos. Y depende de su estado de agregación, que depende de la energía, por tanto depende del movimiento. El estudio del movimiento es la cinética o la cinemática. La teoría que nos explica el comportamiento de la materia y su estado de agregación, es la que dice que depende del movimiento de las partículas que forman la materia. O la teoría cinética molecular de la materia. ¿Qué significa eso? La teoría que dice que depende del movimiento que tienen las mínimas partículas de las sustancias. Por eso es la teoría cinética molecular. Cinética movimiento molecular de las partículas pequeñas de la materia. Y lo que vemos, por ejemplo, en estos diagramas de fases, es el diagrama de fases del agua y el diagrama de fases del dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que observamos? Pues se ven cambios similares, pero a temperaturas diferentes. El dióxido de carbono puede ser líquido o sólido a presiones muy grandes y temperaturas muy bajas. A temperatura de una atmósfera y temperatura, a la que estamos ahorita conoce el dióxido de carbono. Es gas. En cambio el agua será líquida. Entonces cada compuesto químico o cada materia en el universo tendrá unos cambios de fases diferentes dependiendo de cómo son esas partículas. Y también dependiendo de cómo son esas partículas, ¿será que se mezclarán unas con otras o no se mezclarán? ¿De qué depende que se formen soluciones o suspensiones de otras propiedades de estas partículas que se forman? De esas propiedades de esas moléculas. ¿Cómo interactúan unas con otras? Para poder hacer que interactúen tendrán que pegarse, que juntarse, tendrá que haber una fuerza que permita que se mantengan juntas el dióxido de carbono con el agua o el heptano con el agua o el etanol con el agua. De eso depende. Y finalmente terminaremos. No, otra vez insisto, me quiero ir ahora al libro de física. Y para cerrar la sesión de hoy. Vamos a ver, hablamos ya de gases, líquidos, cambios de fase. Ok, 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 ok. Perfecto. Así. Esas serían las fuerzas entre las partículas, serían responsables de la interacción de la materia. Por las fuerzas intermoleculares. ¿Esas fuerzas cómo son? No vamos a hablar de ellas ahorita porque necesitamos más. Necesitamos conocer otras cosas de física. Me voy a la biblioteca, entonces, abro mi libro de física, que está acá arriba. Tengo los de física, luego los de química, luego los de biología. ¿Y qué importancia tiene esto en los fenómenos biológicos? Pues el comportamiento de los organismos depende de los estados de agregación, del ambiente en el que se encuentra y de los estados de agregación que conforman al organismo mismo. ¿De qué depende que un pez no se hunda o, al contrario, flote? Pues depende de estas fuerzas, que dependen de su composición física y química. A la fuerza que empuja al pez y química que se hunde con el carbonato de calcio. Esto de hecho sería un pez óseo, un pez con huesos. ¿Y los huesos de qué están hechos? De proteína con calcio. Proteína con calcio. No es muy diferente del carbonato de calcio, sí es mucho más resistente que el carbonato de calcio. El carbonato de calcio fácilmente se rompe. En cambio, los huesos afortunadamente no. Se requieren fuerzas inmigrantes. Tú las has experimentado en laboratorio. Sí, afortunadamente, los huesos son bastante resistentes a cambios. Hay fuerzas adentro de ellos que evitan que cambien, como puede suceder en un pez. Sin mayor dificultad, se fracturó. Intenten hacerlo así con un hueso de pierna de pollo. Se requiere mayor fuerza. Dice que las fuerzas internas son grandes. Aún así es calcio, debería un dícemo. Hay una fuerza que ayuda a que flote la fuerza apoyando. ¿Qué es eso? Ya hablaremos más adelante de estos fenómenos, conforme vayamos viendo otros aspectos. Y esto, afortunadamente, fue algo que pudo explicar originalmente Arquímenes. Aunque lo que se menciona de Arquímenes respecto a la fuerza apoyante y la densidad, es más un mito. Es como una leyita urbana. Fue en las calles de Atenas. Fue más un ejercicio intelectual basado en observaciones y experimentaciones, que el haber salido desnudo corriendo, gritando Eureka, 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 la clase termina.